Este es el estilo y el sabor Nuestra historia terminó Pues ya tienes a alguien más Y ese alguien no soy yo Ay qué dolor siente hoy Mi corazón Sé que te voy a extrañar No sabes cuánto duele Que estés con alguien más Si no sea yo Que en vez de tus labios Oye nada más que cuyo Ay si si Ay si si Para poder sobrevivir De este maldito amor Ay qué dolor Siente hoy mi corazón Como quisiera borrar Tus labios de mi piel Pues ya tienes a alguien más Y a quien beses Y dejes tus huellas En su piel Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.